Más o presenta pa, Los del Momento 2, Colombia Puerto Rico Aunque me digan, que yo no voy a pegar o que me digan Que yo no voy a sonar o que me digan, que vaya a lo secular No, 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 no Aunque me digan, que yo no voy a pegar o que me digan Que yo no voy a sonar o que me digan Que a la meta no voy a llegar, no voy a llegar Mi naturaleza es amar a Dios Yo vivo en crecimiento, tengo mis cimientos Reggaetón con presencia de Dios, con mucha unción Los demonios caen, caen, caen Me llamaron la disquera, te tenemos un contrato Pasa por la oficina y hablamos un rato Está bien, yo pasé y le dije que hay que hacer Oye Sebastián de dinero, tu bolsillo llenaré Todavía me interesa, sígueme contando Mujeres, camionetas, lo que estabas esperando Bueno, lo de mujeres no me está sonando Pero venga empresario, siga usted hablando Solo es que cambia el contenido de tu letra ¿De tu qué? De tu letra y se llena de pesetas Cambia Jesús por la disco, la unción por la nena Y verás que es la vida buena Mucho brindis, mucho botín, mujeres sin fama Yo tengo pa' ti, la calle me espera, la calle me llama Pero no me agarra, pero no me trama La calle me espera, la calle me llama Pero no me agarra, pero no me trama No, 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 no Aunque me digan Que yo no voy a pegar Aunque me digan Que yo no voy a sonar Aunque me digan Que vaya lo secular No, 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 aunque me digan Que yo no voy a pegar, aunque me digan Que yo no voy a sonar, aunque me digan Que a la meta no voy a llegar, no voy a llegar Uh, 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 mi naturaleza es amar a Dios Uh, 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 yo vivo en crecimiento, tengo mis cimientos Uh, 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 draguetón con presencia de Dios Con mucha unción, uh, 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 los demonios caen, caen, caen Uh, el dinero pa' mi no es progreso Porque quiero de Cristo en exceso El dinero pa' mi no es progreso Porque quiero de Cristo en exceso Pa' de él y menos de mí Pa' de él y menos de mí Y mi presencia de Dios es toda mi canción Mi profesión siempre será amarte Tú eres mi pintor, yo seré tu obra de arte Ahora entiendo que sin ti no hay vida Solo tristeza es una agonía ¿Cómo apartarme de ti? Si lo tengo todo, todo, todo Dios ¿Cómo vivir yo sin ti? Si tú eres mi todo, todo mi Señor Si con Dios yo ando ranqueado Con mi Dios demasiado vivo Porque él todo me lo ha dado Wow, wow, demasiado ¿Y dónde está la gente que no se vende? ¿Dónde está la gente que ama a Dios? ¿Dónde está la gente que sirve a Jesús? Con todo el corazón Y para mí, el arquitecto musical Baby Music, Baby Music Julio Noguera La estamos montando A Cristo alabando Este es Sebastián, Papa, profeta y músico Ni por los contratos que me puedan ofrecer Pa' lo secular no me voy Porque tengo bien claro A quién le sirvo yo No se equivoque Lo del momento 2 Colombia, Puerto Rico Onsi Record Ranqueadísimo con Dios